Hoy volvimos a salir por la mañana a intentar capturar el amanecer, aunque realmente no fue el amanecer lo que fuimos a hacer. La idea con la que salimos hoy fue a hacer fotografías, hacer abstracciones en la playa con las piedras, a jugar con diferentes focales, las piedras, el agua, hacer largas exposiciones. Eso fue la idea primordial. Sin embargo, claro, yo salimos temprano, aunque no lo suficiente como para llegar con suficiente tiempo y encuadrar, poder buscar una composición interesante para ver salir el sol, porque el sol lo teníamos de frente. Sin embargo, vi que iba a tener tiempo de hacerlo y así que puse la cámara a grabar de nuevo, que por cierto se vuelve a parar la grabación, aunque ya averigüé qué es lo que pasa. El problema son las baterías y las tarjetas. Las baterías, ¿por qué? Porque no son baterías originales y las tarjetas porque no son lo suficientemente rápidas como para grabar en 4K. En la playa Dos Mouros, aquí en La Coruña, es una pequeña playa que queda cerca de Los Menires. Por supuesto, a esa hora no había nadie y lo que me contenta es que hubo un amanecer precioso, a pesar de que el cielo estaba totalmente plano, pero la naturaleza nos regaló unos colores muy bonitos, bien agradables. No tuve mucho tiempo de componer, así que busqué la primera composición que encontré. Y ahí me ven ustedes al principio poniendo el trípode sobre una roca, porque fue la composición lo primero que vi sin pensar demasiado, porque si no, no me iba a dar tiempo. Y bueno, les voy a dejar unas muestras de lo que capturamos para luego continuar con las fotos que en realidad vinimos a hacer, las que planeamos el día de hoy y que también debo decirles que me siento bien contento porque hoy conseguimos unos resultados que yo creo que son interesantes y que podrían aportar a quien desee practicar este tipo de fotografía, que por cierto, es muy fácil, con casi cualquier focal podemos hacerlo. Yo aquí lo hago con un angular, con un macro y hasta con el 70-200 que hice las últimas. Pero bueno, sin más preámbulos los dejo con el video de hoy. Espero que lo disfruten, que les guste. Vamos a hacer un tipo de fotografía que a mí me gusta mucho y que es muy fácil de hacer. Se puede hacer con casi cualquier objetivo. Espero que me estén escuchando a pesar del ruido del mar y el viento. O sea, no hay viento. La idea es componer con esta roca, por supuesto, en armonía con el agua. ¿Qué es lo que vamos a buscar aquí? La forma que describe el mar cuando entra y sale y ayudado por una exposición larga, bueno, larga, de medio segundo o quizá un poco menos, vamos a buscar hacer una abstracción, a pesar de que estoy utilizando un angular, vamos a intentar hacer una abstracción de este paisaje, que es de lo que se trata. Luego cambiaremos el objetivo y nos vamos a dar cuenta de las diferentes atmósferas y las diferentes sensaciones que vamos a obtener con las diferentes focales. Así que, bueno, en este caso estoy utilizando, como les dije, el angular, el 14-24, con un filtro, con el filtro que utilizo siempre, aprovechando que el sol está iluminando ahora estas rocas que tengo aquí. No he podido dar con una forma en concreto, sin embargo, estas tres rocas que están aquí me forman un triángulo simpático, armonioso, agradable, que voy, lo que pasa es que el agua no llega hasta aquí, es decir, no las cubre. Ese es el problema que estoy teniendo ahora, por lo cual tendré que entrar un poco más y afortunadamente tengo las botas, así que voy a poder meterme en el agua. Sin embargo, antes quería hacer esto. Sin embargo, hay que tener cuidado, siempre hay que tener cuidado con esto, siempre. Aquí no voy a usar timer. El reflejo que me está dando el sol en el agua ya es como un punto de luz que no es agradable de ver. Así que lo que haremos será intentar componer de otra forma, de manera de esconder esa incidencia del sol directamente en el agua. La vamos a esconder detrás de una roca para que no salga en la foto, evidentemente. La vamos a esconder detrás de una roca para que no salga en la roca para que no salga en la roca. La vamos a esconder detrás de una roca para que no salga en la 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 roca. La vamos a esconder detrás de una roca para que no salga en la roca para que no salga en la roca para que no salga en la roca. Lo que vamos a hacer ahora es reemplazar el objetivo y nos vamos a quedar en una zona más pequeña y vamos a jugar con el macro un poquito. Vamos a esconder detrás de una roca para que no salga en la roca para que no salga en la roca para que no salga en la roca. A mí me han mandado cosas que no son de una calidad que yo considere correcta y lo digo igualito. Pero estos filtros estoy muy satisfecho, créanme que soy capaz de compararlo con filtros mucho más caros y esto es muy difícil que yo lo haga. Pero hacemos dos fotos con un filtro de una marca súper reconocida y estos filtros de K&F Concept. Y en el de 10 pasos que me enviaron ahora que es magnético, que me enviaron un polarizador, un UV que yo no lo uso y un filtro de densidad neutra de 10 pasos. Créanme que no tienen ningún tipo de diferencia, al menos que yo la vea, en comparación con un... Voy a decir una marca, aunque a mí no me gusta hacerlo, pero es que lo tengo que hacer porque es la verdad. Porque ya hice esa comparación con un tífero. No hay diferencia. No hay diferencia. Entonces, hay que decirlo porque nosotros queremos material de buena calidad y a un precio que no sea un escándalo. Pues créanme que yo, para mis trabajos profesionales, utilizo estos filtros y no tengo ninguna queja de ellos, absolutamente ninguna. De hecho, ahora la cámara tiene puesto un filtro graduable de 5 pasos de K&F Concept que le hice a la revisión el año pasado. Y que lo utilizo a diario. No puedo salir sin este filtro. Tengo una dependencia para grabar videos, sobre todo, que es increíble. Y esto lo digo, y no sé, lo digo porque es la verdad. Bien, pues vamos allá. Recuerden que tenemos que hacerlo o con un disparador remoto. En este caso yo, por vago, no estoy utilizando el disparador remoto, pero estoy utilizando la pantalla táctil para evitar la trepidación. Y ahora... Fíjense, aquí es de CD. Para mí, alejarme un poco de aquel grupo de piedras que se ven allí. Para hacer una toma y tener la posibilidad de utilizar la línea de playa, digamos, digamos la línea que describe el agua cuando llega a la costa antes de empezar a devolverse. Quiero utilizar esa línea, que normalmente son líneas curvas, muy interesantes en fotografía, para componer. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. Espero que les haya gustado, que haya sido útil, que les haya parecido interesante y que lo hayan disfrutado tanto como lo he disfrutado yo al hacerlo. Por favor, no olviden suscribirse si aún no lo han hecho, consideren hacerlo. Ayúdenme a crecer, a que el canal se convierta en una comunidad mucho más grande y mucho más interactiva. Déjenme sus comentarios, lo que sea, sus críticas, lo que ustedes consideren, sus preguntas. Gracias a la gente que me escribe correos todos los días. Espero que a todas las personas que le hemos enviado el material de estudio para conseguir las certificaciones de AESA, de piloto a distancia, lo estén logrando, aunque por la respuesta y los correos que recibo. Así ha sido, afortunadamente. Y ahora sí, los dejo deseándoles lo mejor de lo mejor, una semana productiva. Ánimo que las cosas parecen, tienen pinta de que van a mejorar. Cuídenseme mucho y que la vida me les dé todo lo bueno que se merecen. Chau. 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 Gracias por ver el video.